Hay que regular para que se haga una gran diferencia y los organismos que son de control con el Ministerio de Trabajo de la Nación focalice sobre todo en grandes empresas o diferencie lo que es una grande empresa, una mediana, una pequeña, una micro al momento de hacer ese relevamiento, porque no es lo mismo el pago de los honorarios del Ministerio de Trabajo de la Nación de los abogados en un microemprendedor a que una empresa o una mediana empresa y no es lo mismo el poder de lobby que tiene una gran empresa o una pequeña empresa con un microemprendedor al momento de hacer frente a este tipo de relevamiento. Estamos padeciendo hace mucho tiempo, hay una industria de juicios laborales silenciosa que se propagó de una manera muy importante. Las pymes son la generación, el motor del país y esta ley lo que hace es justamente ayudar.